Campeón de Europa ante su público, al Real Madrid, tiene 27 trofeos. Vamos a poder hablar de este partido en el que se enfrentan el Rey de Europa, con 13 Copas de Europa, y el Príncipe, el que lleva... Jugará Keylor en portería, línea de defensa para Carvajal, Ramos, Barán y Marcelo. En el centro del campo, Casemiro, Isco. Y ya con Calabria, Romagnoli, Musacchio y Rodríguez, línea de defensa. Está Biglia en el centro escoltado porque Siel, Costa Marfileño y Bonaventura, a un lado Suso, el español, al otro Porini, en punta de ataque, el Pipa Higuaín, que es fichaje de este año. Para la izquierda arranca el trofeo a Bernabéu, mueve el Real Madrid, ese primer balón, Carlos Enrique Casemiro, uno de los nuevos, como decía Torres, en el día de hoy. Alto para Marcelo. Y ahí está, ya buena aventura, el balón que queda suelto, el disparo Keylor, el disparo de Morini, ojo que le llega al Pipa, la pone la rosca, gol, gol y muy buen gol. De Gonzalo Higuaín desde la frontal, pierna derecha, mete la rosca, le dimos una segunda oportunidad al Milan y la aprovechó el argentino. Sí, sí, la verdad es que había hecho una gran intervención Keylor Navas, pero claro, hubo segunda jugada y el Pipa Higuaín aprovechó, jugador siempre, jugador un gran goleador, el Pipa, y empate a uno, pues como. Está subiendo mucho Dani, sí. Dani toca para Gareth Bale, viene el Galés, ojo que busca el perfil para la zurda, Donnarumma Corner. Qué calidad tiene Gareth Bale. En cara, tira la diagonal, se tira por Calabria, cuidado dentro del área, uy, uy, Asensio, la pega. Cuidado, ahí va Suso, cuidado, pierde izquierda la rosca. Uf, qué ha pasado, se ha paseado el balón, ha tocado Keylor, vaya intención que llevaba ese lanzamiento de Jez. Siempre metas dos debajo del larguero. Muy cerrado otra vez, pelota que se pasea, saca frontal, cuidado, peligro, ahí estaba Buenaventura, balón dentro del área, que sigue Marcelo, y que sigue. Uf, como ha picado, que sigue. Pero qué bien, se hizo la cobertura, ¿no? Carabajal. Lleva dos apariciones, Carabajal, providenciales, insisto, el Milan. Dentro del área, Ramos para rematar en alguno más, Cross. Uy, se la había comido. Ahí va, Buenaventura, puede sorprender con el disparo, puede centrar, va a tirar, Keylor, paradón, vuelo, Keylor Navas. Ah, enorme el vuelo sin motor de Keylor Navas, atento porque llevaba peligro ese lanzamiento de Buenaventura de uno de los centrocampistas del Milan. Ojo al córner, viene Suso por la izquierda, en cara, Suso sale por fuera, mete el otro dentro del área, saca la defensa, hay tres jugadores, Asensio, Asensio dentro del área, Isco, ¡fuera! Jugada del Madrid, cierto desconcierto, no, cierto no, bastante desconcierto en la defensa del Milan. Ya tres solos, eh. Y por poquito, bueno, también el corte de Ramos, cuidado dentro del área, se va a dar la vuelta en la Buenaventura, llegada, arriba, Suso. Otra vez Suso, eh, y otra llegada con peligro del Milan. Calabria, vamos a ver, esconde y enseña la pelota, Marcelo, intenta el uno contra uno, guarda Calabria, el pelotón al frontal, Casemiro, ¡fuera! Bueno, de esta, ya hemos visto unas cuantas de Casemiro, medio centro más posicional, el que da equilibrio, pero cuando se asoma al balcón del área... y va ahí va asensio cuidado pelota arriba el correr desde la izquierda no llega a tocar o a rematar con claridad para Pelota que queda suelta y Bale que... Ha escuchado, le ha comentado a nuestro compañero Alfonso Torres. Ojo a Bale. Ojo, cuidado. Primero Bale. Bale dentro del área. Bale, se le va a ser un opalo. Se le ha quitado Providencial Calabria cuando ya Karim se preparaba para el tercero. Ha pinchado esa pelota Karim Benzema dentro del área. Cuidado a la pared con Isco Benzema. Tros arriba. El disparo del alemán arriba. Y más jugadores que despiertan Torres. Qué bonito. Y se la lleva. Cuando coge banda tiene más dificultades. Tocando ahora Suso dentro del área. Y está Baca, 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 Baca. El disparo arriba. Irónica con humor. La actividad del Madrid. Cuidado a esta Baca. Uy, menos mal. Menos mal que se ha resbalado. Se ha tirado por el balón. Y al final se lo dejó atrás Cutrone. Los hemos salvado por ese... Que sigue dejando a la derecha para Suso. Buen balón. Cuidado, peligro. Cutrone. Cairor. Total. Hacia la derecha. Buen balón. El control de Carvajal. Mete el centro. Va a llegar Reguilón. Con el exterior. Con el exterior no ha visto a Sergio López. Que pase de Modric. López que controla. Línea de fondo. Los Vinicius. Ojo que se marcha por fuera. Pierna izquierda. ¿Y cómo iba eso? El rechace. No pudo bajar Lucas. Lucas atrás para Modric. Modric aguanta. Pierna izquierda. El disparo. Con esa intensidad que también tenía como jugador. Cuidado que va de nuevo Madrid. Belón de la área. Modric. Tiene el tercero. 3 a 1. El trofeo de Bernabéu va a ser para el Real Madrid. Muy bien. Mayoral ejerciendo de Killer. Atento al rechace de Donnarumma. Que había hecho el primer milagro.